Morado, morado, orquídea. Soy consultora de arte y me especializo en coach y mentoring para artistas plásticos en cómo guiar sus planes de carrera. Me gustaría que los artistas pudieran vivir de su obra, que tejieran redes con público diverso, que el mercado del arte pensara en cómo apoyarlos para crear soluciones que les permiten expandirse a ellos profesionalmente. Gracias por ver el video.